Más de dos millones de personas fueron atendidas el año 2014 por parte de los servicios de urgencias y las unidades asistenciales de emergencias de la comunidad. Una cifra que habla del importante papel que realizan los profesionales de estos servicios. La comunidad valenciana en el año 2014 atendimos a 2.144.134 pacientes y en el área de triaje, enfermería clasificó al 83,67% de esos pacientes, realizando un trabajo que pone de manifiesto el importante papel que desempeñan en nuestros servicios. Estas y otras conclusiones han sido presentadas en el XVI Congreso Autonómico de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de la Comunidad. Un congreso que se ha caracterizado por contar con numerosos talleres de carácter práctico. El uso de la videolaringoscopia para la intubación y el aislamiento de la vía aérea, talleres sobre inmovilización del paciente politraumatizado y la estricación de accidentes de tráfico. Y también se va a realizar un simulacro sobre la organización y planificación de un accidente de múltiples víctimas. Este tipo de jornadas de actualización y sobre todo son jornadas de convivencia. Participamos entre todos a la hora de atender un paciente, un caso clínico, discutirlo y te das cuenta de que realmente te da herramientas para después el trabajo que realizas todos los días. El que es comporta vindré así a todas estas reuniones es para formarnos y trabajar con eficacia y con una buena cualidad, donar una buena cualidad al malaltre, que es el fill al cap, la nuestra fil. Congresos como este son una muestra más de la colaboración entre los profesionales que atiendan al paciente crítico y politraumatizado. Una apuesta en común de novedades y propuestas presentadas a través de pósters y comunicaciones orales.